Me gustaría que nos contases un poquito qué tal estos 10 primeros días. Cómo te has encontrado por el gimnasio. Me he encontrado bien. Para mí era una novedad todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué ha sido por el momento lo más difícil, lo que más te está costando en estos primeros días? La alíptica. ¿La alíptica? Hace un poquito. Cuesta un poquillo. Y sin embargo trabajó con fuerza, cómodo. Sí, cómodo. De cuánto es el peso que puedo levantar o tirar. ¿Cuánto peso has perdido en estos 10 días? Más o menos. Más o menos unos 2 kilos. 2 kilis, o sea que vamos a empezar rápido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal también con la dieta? ¿Te estás costando mucho las 5 ingestas? No, pues también en el sentido de que, claro, es poco. Es poco lo que estoy haciendo. ¿Acostumbrado antes con la cantidad de más peso? Otro tipo de alimentación. ¿Te está costando mucho, por ejemplo, el cambio de alimentos en los desayunos? O más o menos también... No, porque soy de buena boca. Me gusta todo. Me gusta todo. Bueno. ¿Has pasado un día muy cansado? ¿Has tenido muchas agujetas estos primeros días? Algunos de otros, sí. Ha habido días que me he encontrado con más agujetas, más dolores, simplemente, que otros días, pero bueno, bueno. ¿Crees que vas por el buen camino? ¿Sigues motivado? ¿Con ganas de seguir? Yo creo que sí. Estoy bastante motivado. Quiero seguir hasta el final. Hasta el final. Muy bien, José, pues a por ello. ¿Vale? Vale. Gracias. 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 Gracias.